¡Muchas gracias! 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 Iman deseo que no haya haban así Ya son partígale, brá Hay ese, que doy hay sí Brá finisco, ni si toló, toló Pue la que nadie, mene Esa un patrón Es suave, brá Te toc, nata Y no es verdad Más, chico Cabe, qué bueno que me salió a mi amor ¡Muñe, gracias! ¡Final, este podemos ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!